Pero les traigo un tema bien interesante que ahorita estamos platicando antes de entrar al aire. Es un tema del cual ustedes me han pedido, entonces estamos tratando de contestar lo que piden ustedes. Vamos a platicar de hígado graso. ¿Qué es el hígado graso? El hígado graso es básicamente así como tienes lonja, tú no, pero la mayoría de las personas, que el hígado se llene de grasa. Haz de cuenta, cuando tú comes, y hemos hablado del foie gras, el hígado de los gansos que está lleno de grasa, cuando tu hígado se llena de grasa. Oye, perdón, pero la pregunta igual no es tan tonta porque yo conozco a una persona que padecía hígado graso y era totalmente flaca. Puede pasar porque hay diferentes causas de hígado graso. Y tú también tenías una pregunta hace rato que me decías. Sí, te decía que ¿por qué hay cada vez más casos de hígado graso en gente que no bebe, que no come de forma desordenada? Ahí te va. ¿Por qué te da hígado graso? Normalmente se asocia sí a obesidad, sí a sobrepeso, sí a malos hábitos. A sedentarismo, a pésima nutrición, comida chatarra, todo lo que es la comida rápida, todo esto cargado de grasas procesadas, te hace mal porque se está absorbiendo esa grasa y se puede almacenar en el hígado. El síndrome metabólico que ya también hemos platicado aquí, que es sobrepeso, diabetes, hipertensión, la misma diabetes. Y las enfermedades de los lípidos, los lípidos son las grasas, colesterol, lítrico y glicéridos, que ya hemos platicado también aquí, que no necesariamente tienes que tener sobrepeso, pero puedes tener eso y que se te infiltre de grasa. Porque aparte hay grasas que son la grasa mala, ¿no? Exacto. Pero el hígado no lo quieres con grasa. ¿Por qué? Porque va a interferir con las funciones del hígado. Entonces lo que estoy entendiendo es que sí depende de nosotros tener un hígado sano o tiene que ver con un tema hereditario. Sí, como digo, si tú tienes una enfermedad de las grasas, puede que sea algo hereditario en donde tengas mayor propensión. Claro. Que es lo que acabas de preguntar, una persona delgada que hace ejercicio de más, que tiene grasa en el hígado, que no es la mayoría. La mayoría es por hábitos, sobrepeso, etc. Ahora, pero en los niños también es impresionante cómo... Tristemente, Juanito, cada vez vemos más enfermedades de adultos asociadas a obesidad y sobrepeso en niños porque la obesidad infantil se ha disparado tremendamente para arriba. Entonces esto es algo que es serio. ¿Por qué? Porque si yo te digo cirrosis hepática, ¿en qué piensas? En alcohol. En alcohol. Antes la causa número uno de cirrosis hepática era alcohol, luego fue el virus de la hepatitis C y ahora la nueva causa más común de cirrosis va a ser el hígado graso. A ver, perdóname, ¿dónde se conectan o qué tienen que ver? Ahí te va. ¿Sabes lo que es cirrosis? ¿Una enfermedad que también se puede relacionar con el hígado? No, una enfermedad del hígado. De hígado. La cirrosis es cirrosis hepática. ¿Y qué pasa? Cuando la grasa infiltra el hígado te puede dar una cosa que se llama hepatitis. No tiene que ser la hepatitis viral de la que hemos hablado muchas veces, sino es una esteato, esteato que viene desde las grasas, esteatosis es grasa en el hígado, esteato, hepatitis. Y hay esteato, hepatitis alcohólicas, gente que tiene grasa en el hígado, además le echas más frijoles a la piñata, como se diga, y el alcohol le da la torre. O no, que solo el hígado hace, la grasa en el hígado hace que se esté inflame, 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 y esta inflamación puede convertirse en una fibrosis. Entonces, pensemos en una esponja que la llenas de resistol y se hace más dura, no se puede mover el hígado, y eso se llama una fibrosis a una cirrosis, donde el hígado se hace durísimo. Oye, y no podemos vivir sin hígado, ¿verdad? No, no puedes vivir sin hígado porque el hígado tiene muchísimas funciones y la cirrosis es una enfermedad muy, muy seria. ¿Y cómo podemos detectarlo? ¿Es fácil detectarlo? Te voy a decir, tristemente es una enfermedad en que casi no da síntomas. Es silenciosa, digamos. Es casi siempre silenciosa, pero las demás enfermedades asociadas sí te pueden avisar. Entonces, si tú tienes sobrepeso, tienes que sospechar que tienes algo en el hígado. ¿Cómo? ¿Cómo saber? Te puedes hacer unas pruebas de función hepática que no necesariamente van a salir mal si tu hígado está compensando y aún funcionando bien. Pero un ultrasonido, que es un estudio relativamente barato, simple, no invasivo, te va a decir si tienes grasa en el hígado. Hay otros estudios más avanzados, como la elastografía, que te dice qué tanto verdaderamente está avanzado esto. Y la cosa aquí, lo que traemos a la mesa el día de hoy aquí en Visita de Doctores, es que hagamos conciencia que podemos prevenir este tipo de enfermedades. A cuidarnos, Pepe, como siempre hemos dicho. Y a consultar al especialista, básicamente. Pepe Bandera. Pero sobre todo nuestros hábitos. Hay que ponerle las riendas a nuestros hábitos y cuidarnos. No más. Gracias, Pepe Bandera. A cuidarnos mucho.